¡Gracias! Bien, para los señores del jurado, por favor, no, préstenme atención un segundito, porque hay ahí un pequeño cambio, reacomodamos para que queden más o menos parejas las rondas. En una quedaban cuatro y en otra dos. Entonces, la segunda ronda es Instituto de Folclore El Cacuy, Espíritu, Caucho y Nuestro Bailarín. Esa es la segunda ronda. La tercera ronda sería Sentir Danza, El Matrero y Academia José Hernández B. Si está todo listo ahí arriba en el escenario y los señores del jurado así lo disponen, avanzamos y abre la ronda, la segunda entonces, Instituto de Folclore El Cacuy. ¡Gracias! 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 Señor del jurado, cerrando la primera pasada de esta segunda ronda, es el momento de recibir a nuestro bailarín. ¡Gracias! 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 Continuamos con esta segunda pasada en la segunda ronda y es el momento de Espíritu Gaucho! ¡Gracias! 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 Seguimos entonces, señor Alcorado, ahora es el momento en esta segunda pasada de Nuestro Bailarín. Nuestro Bailarín Nuestro Bailarín Nuestro Bailarín